hola muy buenas chavales hoy os traigo un pequeño vídeo tutorial de cómo saltarse el tutorial online de gta vale con la tool de rpc de smt vale como podéis ver aquí estoy creando una cuenta nueva que no está usada me hago el personaje ahí a voleo vale lo que salga ha salido porque tampoco era plan de ponerme a modificarlo para para ponerlo bien me salió una tía y con un sombrerito más fea que la hostia pero bueno lo que es importante es cómo hacerlo para poder saltarte el tutorial online y totalmente funciona 100% vale esto me lo me lo dijo un compañero vale dejaré la descripción su canal si tiene no se le preguntaría ahora después si tiene canal lo dejaré en la descripción que fue el que estuvo testeando lo con la tool de smt yo la verdad lo puse el botón lo configure pero no lo llega a testear porque las cuentas que usaba ya estaban con el tutorial hecho y nada como podéis ver pues aquí pone uniéndose online vale ahora acelerar un poco lo que es el vídeo y justamente cuando llegáis a donde la carrera donde te suelta el negrito del coche cuando salen cuando te vas a poner en el círculo donde te prestan el coche para la primera carrera ahí tenemos que darle antes de apearte del coche le tienes que dar a saltar tutorial y podréis ver como la muñeca empieza a caer para abajo empieza a caer y lo que tenemos que hacer ahí en ese momento es darle al pause buscar una nueva sesión y automáticamente ya saldréis en una sesión con una pila de jugadores y habréis saltado el tutorial online nada esto es todo espero que os guste el vídeo comentar me que os parece y nos vemos en próximos vídeos adiós y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.